De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnick. Y ya estamos con José en París. ¿Cómo te va, José? Buenos días. ¿Qué dice don Néstor Picone? Bueno, hoy es un día especial porque en Crónicas Poéticas tenemos el placer y el orgullo de recibir a Luisa Futoral, gran poeta argentina, radicada en Francia. Yo le diría que la de cara de las poetas radicadas en Francia y que nos conocemos hace muchos años. Bueno, para pasarle rápidamente la palabra a nuestra querida Luisa, yo no cometeré imprudencia de presentar biografías, ni sus viajes, ni sus numerosas producciones literarias, porque Luisa Futoral aquí ya es de las que a esta altura no necesita presentación. Diremos simplemente que acaba de sacar un galardón que es el premio Conex de Poesía del año 2024. Y entonces comencemos por decirle buenas tardes, querida Luisa, el espacio de Crónicas Poéticas es tuyo para que los dereites con tus poemas. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un orgullo porque tengo un fuerte corazón con Boedo. Voy a decir por qué. A ver. Porque mi papá se crió, estudió, vivió toda su vida en Boedo y San Juan, donde tenían una mueblería. Y en Boedo y San Juan. Así que Boedo y San Juan forma parte de mi niñez, de, digamos, de mi nostalgia, porque yo no la conocí esa casa. O sea, esa es la casa de papá, pero la mía estaba en santos lugares. Nada más un poco simbólico que San Juan y Boedo y santos lugares. De ahí vengo yo. Y bueno, ahora en París, siguiendo con los símbolos, vivo en una calle que se llama Juana de Arco. ¡No! ¡Qué hermoso! Está bueno. Bueno, ¿qué más les cuento? Les cuento que la radio para mí es un sistema mayor de relación, que lo he practicado desde que soy joven y lo sigo practicando, como ven, hasta ahora. ¿Qué más les puedo contar? Esto es una hora de poesía un poco rara, mediodía, no es hora de otra cosa que de ir a almorzar, ir pensando en qué vamos a hacer al mediodía, ¿verdad? Y sin embargo vamos a hablar de poesía. José, para mí es un gran orgullo estar en Radio Rebelde y acompañarte. ¿Qué querés que diga? Luisa, me parece, para nosotros lo pusimos, tenemos dos horas, ¿no? De diez a doce, y pusimos justamente la media hora de Crónicas Poéticas, que nos ilumina semana a semana, José, con todos los visitantes y visitantes que nos va trayendo y que nos descubren el mundo, en la última hora para irnos un poquito más tranquilos. Y vos que conocés, por lo que veo en tu historial de radio, sos periodista, escritora, poeta, hagamos abstracción de la hora del día y pensemos que hay mucha gente que viene escuchando una mañana de radio, tal vez muy cargada, y que se quiere ir, sí, posiblemente a comer algo, o a tomar algo con menos carga, o como decimos siempre, con más palabras esperanzadoras, con más poesía. Bueno, por eso te pediría, Luisa, que, bueno, vos, siempre a uno le gustan algunos poemas, de los que escribes, elige algunos poemas, que nos leas algunos poemas tuyos, que a vos, vos elegís, por eso, vos ahora que elegís tu poema, y que nos digas unas mínimas palabras de por qué ese poema te gusta, por qué lo elegiste. Y después, tal vez, al final cerremos con algún poema tuyo, que nunca lo elegís o lo elegís de vez en cuando, si por ahí lo tenés a mano. Así que comencemos la lectura, que es lo que los oyentes están esperando. Bueno, yo te hice caso, y elegí, José, poemas que nadie conoce, es decir, elegí los poemas totalmente para Radio Rebelde, inéditos totales, son los de mi próximo libro. ¡Qué lindo, gracias! Nadie los conoce, nadie los leyó, y a ver qué tal, a ver qué tal suenan, ¿eh? Y les cuento cada uno lo que es. Bueno, este ya con el título basta. Se llama Ama de casa, negación. Me hubiera gustado, creo, concebir grandes frescos de nuestro tiempo. Tolstoy un poroto al lado mío. En cambio, me salen mantelitos individuales, confeccionados con retazos y flecos, para servir café en pocillos desportillados, que imposibles recuerdan el bizcochuelo esponjoso de mamá. Espigadoras, qué palabra que hasta hoy jamás usé. ¡Qué bárbaro! Bueno, y ahora, tengo uno que se llama Las cosas como son, que les explico. Yo tengo una sobrinita de 50 años, que a veces me parece que quiere saber de dónde venimos. Y entonces, yo, este poema que se llama Las cosas como son, se los dediqué a Noita. Soy nieta de un shtetl, de pan duro frotado con ajo, de una antigua máquina de cargar lana y otra de coser, una bomba de agua helada en pleno invierno, la letrina al fondo, las gallinas tan horondas y un par de patos, o cisnes, o dinosaurios, andas a ver. La calle nuestra honraba al fundador del socialismo argentino. Ni la calle, ni la casa, ni el socialismo existen. Que lo sepas, por si te interesa, también tengo una Rumania, una Moldavia, y carradas de Ucrania para dejar atrás. Bueno, es que altura del partido, no hace falta que les explique lo que es el shtetl, ¿no? Y si no, se lo inventan. Otra, que se llama Luces que a lo lejos. Un poco fino porque tiene una cita de John Dos Pasos, pero después ya no es fino porque es un tango. Y con ese título tenía olor a tango. Si usted se fue desierto allí durante cuarenta años, la mitad de su vida, no hay vuelta posible. Huyeron las orillas, las arenas, las veredas. A los parasoles los barrió el viento. El nuevo país envejece con uno y adopta nuestros propios tics. Arraigo, desarraigo, son palabras huecas. La realidad está en los huesos, las mareas y las lápidas. Vamos bien, ¿no? Vamos, pero... Muy bien, vamos. Vamos, me estoy suspendido de tu voz, querida Luisa. Ahí estoy. Bueno, yo ahora no podía faltar en esto... Sí, Luisa, sí digo que yo como Gardel, cada vez escribí mejor. Cada vez escribí mejor. Gracias, gracias. Pero ahora lo que voy a hacer... O sea, creo que es inevitable que lo leas, pero no es para ponerse contento. Se llama Casa Guerra, Casa Paz. La Casa Guerra está llena de andar y venides. Mucho ruido, broncas, barro, escupidas, gasa y mal aliento. Quedan náuseas solo con pensar. La Casa Guerra está llena de cornejas que picotean restos en tapices que pierden colores y valor. Los bancos perfeccionan la seguridad de cajas fuertes que no queda nadie para abrir. La Casa Guerra es pura diversidad ufana, siempre triunfante, siempre dura y orgullosa. Pura charanga, puro bombo y cornetín. La Casa Paz, una engañapichanga, que el viento se llevó fuera del planeta, donde parecería que halló asilo en un hoyo negro de algún firmamento, algún silencio, el vago contorno de una mancha que tan de lejos parece flor. Uf, muy lindo. Yo diría, Luisa, que las palabras que me traes acá, engañapichanga, charanga, cornetín, es que como son palabras que a veces no escuchamos y que vuelven y le dan una frescura al lenguaje. La verdad que es maravilloso, la verdad que me encanta. Bueno, y uno último, para no hay que... No hay que... Yo siempre leo poco, siempre me quedo corta. Así la gente tiene ganas de volver a oírme, de volverme a escuchar. O sea, no me da por, ¿viste? Enamorarme del ombligo no es mi especialidad. Esto se llama... Esto me interesa porque toda mi vida, lo único que realmente fallé es vivir de mi trabajo, la poesía. Todo lo demás, más o menos, fui zafando, pero en eso de vivir de mi trabajo, no. Entonces este, con lo que vamos a cerrar esta lectura tan... más allá del Atlántico, transatlántica sería la palabra, se llama casi sobre derechos de autor. Saabia Beniozef Alfayumi, 842-942, después de Cristo, enemigo de los caraítas, creía solo en la escritura y no en la tradición. La razón juzga que quien obtiene algún beneficio como pago por lo que ha realizado disfruta de una doble porción de felicidad en comparación con el que no ha hecho ninguna obra y recibe lo que recibe como una gracia o un merodón. ¿Qué tal? Muy bueno, y además es difícil porque hay muchas palabras y nosotros lo que alentamos es que haya muchas palabras porque estamos cansados de los whatsapp y de los mensajes que cada vez tienen que ser más cortos y utilizando las mismas palabras, cosa que uno entienda casi lo mismo. Ni siquiera palabras. Ni siquiera palabras. Y bueno, no, hay un montón de cosas que fueron pasando a lo largo de este breve conocimiento contigo, Luisa, que son muy buenos y que tienen que ver con el espíritu de este programa. Vos decías, para Radio Rebelde, cuando hablabas de la guerra y de la paz, y nosotros veníamos de una charla dos minutos antes de que ustedes entraran al aire, justamente de hablar de la guerra como extinción, como a dónde vamos a ir a parar, para decirlo no poéticamente, sino como lo vivimos nosotros, escuchándolo desde aquí. Y me da alegría ese hilván que se va tejiendo, aunque no se conozcan entre ustedes los que van apareciendo en el programa. Así que, bienvenida y ya, sí, te estamos extrañando. Si no vas a descantarnos ningún otro poema, ya te estamos extrañando para una próxima. Es decir, vamos a ir a Luisa, como se dice en francés, un otro, un otro, como otra, otra. Pero, bueno, aclaremos que son muy pocos, querida Luisa, los poetas que viven de su trabajo. Una de las ventajas de ser poeta es que en general se sabe de antemano que no vivís de tu trabajo. Entonces, porque a veces sí, metí, como sos músico, pianista, que por ahí quedás en el medio, y vivís un poco tu trabajo, un poco no, vivís mal. Entonces, bueno, pero nosotros ya sabemos que tenemos un trabajo. Entonces, a mí siempre me decía mi mujer, bueno, pero ahora que no trabajás, me dice. Y yo digo, ¿cómo no trabajas? Che, Luisita, ¿nos lees una otra? Ahora, tenemos ocho minutos, una más antes de impedirnos. Les voy a contar algo de memoria, ¿ok? Algo de memoria. Resulta que siempre te aparece gente que te dicen, para vos, ¿qué es el poema? Decime qué es el poema, definí el poema. Y yo era muy chica, y me acuerdo, muy chica, qué sé yo, alguna vez fui chica, ¿no? Y entonces, me acuerdo que di esta definición de qué es poesía. Y eran dos líneas, decía, poesía, siempre rebelión. Poesía, todo lo que elegiste, no elegir. Lo que elegiste, disculpame, que ando medio sordo. Todo lo que elegiste, no elegir. Todo lo que elegiste, no elegir. Está bueno. Ah, y quiero preguntarte una cosa, José. Exclusivamente. Cuando empezamos a ser amigos, y nos preguntábamos qué hacíamos vos acá, yo allí, y todo eso, vos me contaste una historia para mí que me quedó dentro de las fábulas, que te ocupabas de los alimentos en el mundo. Contame, por favor, eso antes de que termine el programa. Claro, yo, dentro de mi oficio de antropólogo, y en este mundo convulsionado, elegí trabajar por las comidas tradicionales, las formas en que... Las culturas alimentarias, digamos, ¿no? Tomando las culturas alimentarias como una forma importante de la cultura de la gente, ¿no? Y fue eso de hace 40 años, y eso, en su momento, era casi revolucionario. Ahora ya no tanto, ahora ya... Pero sí, trabajar sobre eso, las comidas locales. Con eso viajé por África, viajé por lugares extraños del mundo. Tuve el Amazonas, cuando... Ahora salen noticias sobre cómo se quema el Amazonas. Yo lo veía cuando se quemaban directo. Cuando mataron a la monja esa, mataron a la monja yanqui esa, yo llegué una semana después al convento. A la hermana Dorothy, la mataron unos... Hacía asesinos a sueldo, la mataron una monja de 77 años. La llenaron de balas ahí nomás, ¿no? Cuando estaba Chico Méndez, que era un seringueiro. Ese era mi trabajo. Ahora, por ese trabajo, sí me pagaban, ¿no? Por ese trabajo, entraste dentro de las fábulas de mi corazón. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. Bueno, y ahí salieron, fue... En realidad sale mucho... Porque la poesía también... Hay una sensación, no sé si a vos te parece que a veces tú no tienes, ser poeta en este mundo, te crea una cierta impotencia, ¿no? Porque vos decís, ¿qué hacemos nosotros frente a esto, no? Y bueno, y a veces sí, pero lo que yo digo también, que es colaborar con un granito, un grano de belleza, o un gramo de belleza, ¿no? Y yo creo que un poco en nuestra... Si tenemos una misión, como dijo Víctor Hugo, dijo, tiene un escrito sobre... La misión de un poeta, ¿no? Tiene un escrito Víctor Hugo. Yo creo que si tenemos una misión, es darle un poco belleza a este mundo, ¿no? Y te voy a hacer un elogio. Y vos le contribuís, querida Luisa, a darle belleza a este mundo con los poemas que escribí. ¿Usted qué opina, Picone? Sí, yo me quedé prendado de una imagen del tema del poema Las cosas como son, que me hizo recordar, y voy a lo que decís, cuando habla del pan duro frotado con ajo, de una antigua máquina de cardar lana, vaya a saber cuánta gente entiende lo que es esta máquina, si la ha visto alguna vez. Una bomba de agua, si hay algo que me gusta como símbolo es la bomba de agua, helada en pleno invierno y el agujero de la letrina al fondo. Digo, ese paisaje me encantó. Pero además, la definición que hace Luisa de siempre es rebelión la poesía. Y varias veces lo hemos ido encontrando en esto, no solo por la hermosura de alguna descripción que siempre nos pega a los que tenemos alguna edad, a los que tienen otra, sino porque pone palabras. Yo agradezco, nosotros que estamos en este medio, que tenemos que estar en el fragor de toda la discusión política, encontrar todas estas palabras, eso es rebelión. Y creo que al oyente también le tiene que decir, ah, mirá, esta palabra existe. O hasta la misma que dijiste vos, engaña pichanga. O sea, ¿cuántas veces como un poeta dice engaña pichanga? Digo, la verdad, me gustó mucho, no te conocía Luisa y te agradezco muchísimo que hayas... Amén de la generosidad, de anticipar los poemas de su próximo libro. No, no, hermoso. Y ya te estamos invitando a una próxima, porque si nos dejás con la gana ¿qué vamos a hacer? La próxima, claro. Acepto. Escúchenme, no les dije el título, que la verdad me llevó tiempo, pero lo encontré. ¿Saben cómo se llama el próximo? Donde hubo fuego. ¿Cómo? Donde hubo fuego. Muy querido. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo, genial. Donde hubo fuego. Aquí estoy. Claro que sí, cuando quieran, aquí les hablo otra vez de Santos Lugares y del pan frotado, la máquina de cargar lana era de... De madera. Sí, por supuesto, pero era el que la... ejercía esa máquina para hacer los colchones. Ah, claro. Era un colchonero anarquista. Bien. Que vivía en mi casa. Que en mi casa era un poco conventillo, en una casa chorizo. Además, querido Néstor, te digo que escucharla a Luisa, escuchar sus historias, la vamos a invitar con un título. Las historias de Luisa. Porque te cuento las historias de una capacidad de comenzar, por ejemplo, una fiesta de fin de año, una reunión que hacemos, de contar sus historias y que la gente ahí escucha. No es fácil que la gente escuche. Y ella hace escuchar a la gente. Entonces, vamos a traerla para que nos cuente las historias de Luisa. ¿Ven qué? ¿Qué te parece, Luisa? Yo de acuerdo. Siempre que sean Radio Rebelde, aquí me tienen. No, muchas gracias, Luisa, es un honor y un gustazo. Y me quedo con las ganas para la próxima de que nos cuentes una historia de China, una historia de Japón, lo hablábamos con Federico, que es un amante del tango y un estudioso del tango también. Para la próxima queremos alguna cosa de esas historias. José, dale. José, despídala a usted, saludela en nombre nuestro con todo cariño, un abrazo a la distancia, en serio, con muchas ganas. Bueno, Luisa, creo que pasamos un buen momento, era el objetivo y este momento quedará grabado porque me van a pasar además el archivo audio y quedará en YouTube también, así que después esto quedará para la historia, como hemos dicho, porque es así, es importante a una cierta edad dejar huellas, no dejar cosas. Y esta emisión creo que fue un momento lindo que quedará para los oyentes y para nosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Luisa. Gracias, José. Nos estamos encontrando otra vez la semana que viene y gracias porque nos vas abriendo puertas de todo el mundo, aunque a veces nos traigan a Boedo de nuevo o a santos lugares, pero nos hacen abrir la cabeza. Gracias, José. Gracias a ustedes. Un abrazo.